Por el río sucio que queremos, juntos, si podemos. Presentando los listados de quienes han aprobado para el técnico en el mantenimiento eléctrico y electrónico de automotores y otras especialidades con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Todo ello, entonces, en nuestra página web y en el Facebook, también, que aparece allí, Río Sucio Caldas, entre paréntesis, Alcaldía Municipal. Esa es la cuenta oficial y una página que tenemos dispuesta para todos ustedes. Bien, durante esta semana han surgido muchos comentarios de la ciudadanía acerca de la tristeza que se siente y el vacío por el cierre de uno de los medios importantes de comunicación como es Armonías del Ingrumá. Por ello, dialogamos directamente con el señor Alcalde Municipal. En primer lugar, quiero manifestar a la opinión pública, desde luego, la solidaridad al medio de comunicación radial Armonías del Ingrumá por este desafortunado fallo, si así se le puede llamar, por parte de la Agencia Nacional del Espectro, donde ordenó una suspensión que esperamos no sea definitiva, sino temporal, para lograr seguir manteniendo esos buenos espacios de comunicación e información a toda la ciudadanía del pueblo rizuseño a nivel de los espacios culturales, deportivos, de seguridad, de convivencia, pero más aún, una emisora que prácticamente todos los rizuseños crecimos con esa emisora, la queremos y como siempre se ha dicho, es un patrimonio de los rizuseños. Bien, esta acción, ordenada por la Agencia Nacional, adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, primero notifica a la Administración Municipal sobre su participación directa para ser garante de los derechos de la misma. Sí, claro, como se está establecido por la parte normativa, son procesos de carácter policivo, que se deben de acompañar de acuerdo a los lineamientos constitucionales a las estaciones de policía y allí pues estuvo presente la personería municipal, la Secretaría de Gobierno y algunos funcionarios de la Administración para que este proceso tuviese de todas las garantías respectivas y se respetaran los derechos fundamentales, obviamente del personal que laboraba allí y que efectivamente también apreciamos y sentimos esta gran y desafortunada noticia, porque sabemos de que los rizuseños nos hemos apoderado de todas las instituciones y sobre todo de los espacios que son muy propios y que siempre han estado allí acompañando de una u otra manera en los tiempos buenos, difíciles, pero también llevando alegría y mucha diversión, podemos decirlo desde cierto punto de vista, a toda la amable audiencia. Y desafortunadamente este episodio que le afecta a toda la población rizuseña, pues ha servido para que, digamos, se preste cierta desinformación y quieran directamente, digamos, atribuir a la Administración Municipal, que ha sido la... que precisamente ha encodado esa acción. De ninguna manera la Administración pues va a promover algo que sabemos nos afecta de manera directa y lo digo que nos afecta porque es el principal medio que tenemos para llegar a las poblaciones más apartadas, especialmente la comunidad rural, donde ha tenido por excelencia la sintonía de este prestigioso medio. En lugar de estar especulando sobre esos aspectos, pues yo pienso que aquí hemos sido muy claros y siempre he estado dándole la cara a cualquier problema que se nos presenta en relación con el municipio. Estoy haciéndose un llamado para que nos unamos todos los rizuseños y entre todos podamos darle una salida, ojalá sea pronta a este problema que se nos ha presentado para que entre todos podamos apoyar e incubar las acciones correspondientes, dar las comunicaciones ante el Ministerio de la Tecnología, la Información y las Telecomunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, para que este medio propio de los rizuseños, a pesar de que es un medio que se ha tenido como... y se ha catalogado como medio privado, ha sido más un medio público donde nos ha brindado el apoyo a todos los rizuseños y especialmente lo digo en nombre de la Administración Municipal, se ha dado un gran espacio y una gran apertura y eso es de respetar, no se ha buscado ni se ha pretendido algo diferente que lograr esas alianzas estratégicas con todos los medios de comunicación. No es una decisión, ni es competencia, ni mucho menos recae bajo la responsabilidad de la Administración. Si vamos a hacer un acto público o si vamos a establecer actos de solidaridad, el llamado es a que construyamos una mesa interinstitucional donde puedan estar todos los comunicadores de nuestro municipio, periodistas, para buscar las estrategias y las soluciones a este respectivo proceso, que es de todo punto de vista legal, más no obviamente político, que en este caso viene a recaer dentro de las autoridades competentes. El pasado jueves en el municipio de Riosucio se dio un importante encuentro entre la octava brigada del Ejército Nacional, las autoridades indígenas y la Administración Municipal, para definir diferentes temas, uno de ellos servicio militar obligatorio en comunidades indígenas. Bueno, un cordial saludo a la audiencia, sí, afortunadamente pues estamos acudiendo un llamado de la Alcaldía Municipal de Riosucio, en conjunto y en coordinación con todas las autoridades indígenas de la región. Estos espacios son aprovechados para escuchar inquietudes, para aclarar de pronto algún tipo de dudas que exista del trabajo del Ejército Nacional. Asimismo, pues facilitar los medios de comunicación para mejorar las condiciones de vida en el sentido de resolver el tema de las libretas militares que tanto quejan a nuestros jóvenes. También es un llamado a través de estos espacios a la comunidad para que informen cualquier tipo de individuo, cualquier tipo de acto que atente contra la tranquilidad de nuestra comunidad. Y hay que manifestarle a la población que el Ejército Nacional, su octava brigada y los batallones que hacen presencia en estos sectores, pues estamos prestos y pendientes a cualquier solicitud y cualquier requerimiento por parte de la comunidad. Muy bien, en este primer tema que se relaciona, definición de la situación militar, por decirlo de esa manera, hemos crecido algo complejo y creo que es uno de los temas a los que los jóvenes precisamente más le tienen fobia, por decirlo de alguna manera. Esa misma fobia, por llamarlo de alguna forma, es por el desconocimiento que se tiene de la real situación o la misión que nosotros cumplimos como Ejército Nacional. Desafortunadamente hay mucha gente que desconoce cuál es el Ejército del siglo XXI, es un Ejército respetuoso de los derechos humanos, es un Ejército en el cual nosotros nos preocupamos por la persona como base de todo, el respeto a la persona como tal. Así mismo, pues obviamente les estamos invitando a que sean cumplidores de su sagrado deber con la patria, los que están exentos de ley, que son la comunidad indígena, pues acreditarse a través de sus autoridades indígenas con toda la documentación para que se les respete la exención de ley que cita la ley 48 y los que no pertenecen a las comunidades, pues obviamente se acerquen a las autoridades de reclutamiento, realicen la inscripción para resolver y definir su situación militar. De manera general, aclaro un poco este tema, si bien las comunidades indígenas son exentas de ley, pues deben cumplir también una serie, digamos, de deberes o así mismo de requisitos para que hagan oportunamente, digamos, esa inscripción ahí directamente con el Ejército. Claro, casualmente hablábamos con los señores gobernadores que la ley 48 los exionera de prestar su servicio, pero no los exime de ningún procedimiento para la inscripción que deben realizar. Los que están cursando grado 11 durante su último grado y los que no tienen el acceso a terminar la secundaria antes de cumplir los 18 años. Bien, a petición de las comunidades indígenas y desde la misma administración poder concentrar, digamos, en una jornada aquí en el municipio de Río Sucio, digamos, a diferentes también municipios vecinos para definir esa situación militar, el caso, pues, también de manera directa, poderles atender allí en los distritos, tanto en Marisales como en Pereira. Sí, casualmente estamos viendo la opción de realizar una jornada única y exclusivamente para la comunidad indígena para facilitarles y evitarles de pronto que tengan que movilizarse hacia la ciudad de Pereira. Y en caso tal de que no podamos organizarla aquí en la cabecera municipal por situación logística, pues realizarla en Pereira, pero dándole exclusividad uno o dos días a esta comunidad que tanto lo necesita. El Ejército Nacional, aparte de garantizar la seguridad e integridad, digamos, de los territorios y cada uno de sus habitantes, pues, también cumple con una labor social muy importante. Hablaban de poder, digamos, traer una maquinaria que pueda, digamos, hacer diferentes obras que puedan beneficiar a las mismas comunidades. Claro, la octava brigada dentro de sus unidades orgánicas cuenta con el Batalón Sin Neros. Este batalón tiene la capacidad de mejorar las redes secundarias y terciarias y viarias que tanto problema tienen por la ola invernal. Estos trabajos se hacen no solamente con la intención nuestra, sino con la intención de los gobiernos municipales, porque hay un lleno de los requisitos para poder empezar a utilizar esta maquinaria en donde se ha requerido. Jornadas de apoyo, digamos, al desarrollo de las mismas comunidades, lo que en otra hora fuese las jornadas civico-militares, ¿volverán directamente a sus territorios? Volveremos, volveremos y estamos coordinando con la Alcaldía Municipal y las autoridades indígenas en la realización de esto. Todo esto se hace de la mano con la institucionalidad. Nosotros trabajamos de la mano con la policía, trabajamos de la mano con las alcaldías, y pues la gente debe estar segura de los gobernantes que escogieron y seleccionaron. Muy bien, mi coronel, gracias por estar con nosotros. Nos complace y celebramos directamente. ¿Cómo decir que con la autoridad, en este caso del mismo Jerusalén Internacional, con la Administración Municipal, les garantizan así la tranquilidad? Sí, señor, esa es la idea. Fé en la causa. Ha sido programada para el día de mañana una rueda importante de negocios para los sectores textil y del café. Sí, mañana tendremos oportunidad de la rueda de negocios o misión comercial. Este es un evento donde vamos a contar con la participación de los diferentes empresarios del sector de las confesiones y también los empresarios del sector de café transformado. Para ello, Propaís es la entidad encargada de esta rueda de negocios. Contamos con el apoyo de la Gobernación de Caldas, con la Secretaría de Desarrollo Económico y con el apoyo de la Administración Municipal. Esperamos mañana la participación aproximada de unos 40 empresarios del sector de las confesiones que puedan cerrar negocios. Se calcula que son alrededor de unos 500 millones de pesos lo que se quiere para mañana en los negocios que se establezcan entre los compradores y ya los empresarios del municipio. Bueno, la rueda de negocios está programada para el día de mañana en el Teatro Cuesta, en el tercer piso. Allí vamos a tener a los empresarios compradores que trabajan directamente por país en lo que tiene que ser para la parte de café y confecciones. Y allí también van a estar pasando los diferentes empresarios del municipio que van a ofertar sus diferentes productos en lo que tiene que ver con vestidos de baño, ropa interior, ropa deportiva. Bien, ahí digamos que un potencial enorme en el municipio de Riosucio digamos la manufactura directa de este tipo de prendas muy apetecidas ya a nivel nacional. Sí, Riosucio tiene, del último censo que hicimos estamos hablando de unas 60 empresas de confecciones que están funcionando permanentemente. Hay unas que funcionan por épocas entonces llegan alrededor de unas 100 empresas. La confección es bien reconocida en el municipio y es reconocida a nivel nacional. Como es conocido por la ciudadanía nuestro alcalde municipal debe estar permanentemente gestionando para el municipio de Riosucio en diferentes ciudades del país. El pasado lunes lo hizo en la ciudad de Manizales tuvo diferentes encuentros para tratar diferentes temáticas una de ellas es muy importante con Empocaldas directamente mirar la red del acueducto y alcantarillado y que se puede hacer directamente para atender estas obras que requiere la ciudadanía. Bueno, tenemos como todos los riosuceños lo conocemos un proceso bastante avanzado con Empocaldas en la construcción del plan maestro de acueducto de alcantarillado se está hablando que un proyecto que genere unas soluciones directas a los problemas de todos los riosuceños especialmente en estos aspectos. Se está hablando que este proyecto tiene un monto aproximado de 10 mil millones de pesos donde se van a gestionar los recursos por algunas etapas porque bien sabemos que es muy costoso y que en estos aspectos ni el departamento ni el municipio tiene los recursos económicos suficientes para lograr darle una cobertura total a este proyecto. Buscamos y vamos a tocar las puertas con el gobierno nacional mediante la estrategia del plan departamental de aguas ahora aguas para la prosperidad. También, pues dentro de esto estamos tratando de conseguir y adquirir unos metros de tubería prácticamente son mil metros de tubería para intervenir la avenida Los Fundadores e intervenir Villa Colombia. Este proceso ya está en una etapa muy avanzada de contratación además también ya quedé como representante de algunos alcaldes y de los alcaldes del departamento en la Junta Directiva de Empocaldas esto garantiza de que allí vamos a tener mucha más incidencia sobre las necesidades e impactos para que estos proyectos se puedan invertir lo más pronto posible en nuestro municipio. ¿Es una realidad en el municipio que se encuentra totalmente acabado? ¿Diéramos estas redes? ¿Ha afectado directamente parte de la infraestructura que es patrimonio de los riosuceños? Claro que sí, estamos muy conscientes de ese tema y lo que buscamos y pretendemos desde la administración es que haya un diagnóstico total haya un proyecto, una perspectiva no de una acción popular ni de la intervención inmediata de un punto específico lo que queremos es que haya una claridad general sobre la problemática pero también sobre las respectivas soluciones. Allí también en la ciudad de Manizales se reunió con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atender temas de la primera infancia caso del CDI que se pretende construir en el resguardo indígena de San Lorenzo y el CDI del municipio de Río Sucio aquí en el casco urbano. Sí, tuve la posibilidad de estar en el Instituto Colombiano de Estar Familiar con el doctor Luis Eduardo Césped de Los Ríos primero acordando una visita que se va a tener por parte de la Oficina de Infraestructura Nacional para que nos diagnostique lo que va a ser la construcción del Centro de Atención Integral a la primera infancia en el centro poblado de San Lorenzo y pues ya va muy adelante gracias a la visita que hizo FONAD del ICBF la Gobernación y la Alcaldía para la construcción de la ciudadela de la primera infancia donde actualmente se tienen los talleres o en este caso el parqueadero del municipio en la antigua universidad esto va a ser demolido para la construcción de esa ciudadela de un centro de atención de la primera infancia que pues en este momento ya ha sido aprobado ya tiene los recursos para la misma obra y el mismo proyecto. Este es uno de los proyectos o de las grandes obras que gracias al doctor Guido Echeverry pues será en realidad para el municipio. Sí, lo decíamos en el reconocimiento al señor Gobernador a la Federación Nacional de Departamentos y a la Philly Morris que es la que está financiando este proyecto por las mismas dificultades y evasiones de algunos impuestos estamos beneficiados dentro de esos dos municipios del departamento Río Sucio es uno de ellos. Y en estos temas importantes también se reunió con funcionarios del DPS para analizar de cerca cómo se implementará esta nueva etapa de Más Familias en Acción. En el programa de Más Familias en Acción hoy que se convirtió en ley de la república gracias al presidente Juan Manuel Santos se va a dar una cobertura muy significativa en la parte urbana y rural esperamos de que todas las madres estén muy pendientes para la primera segunda semana de junio se van a hacer las asambleas donde se les va a entregar los códigos pero también vamos a hacer la firma de compromisos porque estos subsidios y así se pueden llamar son condicionados se deben cumplir unos parámetros como es llevar a los niños a todos los controles de crecimiento y desarrollo de que cumplan todas sus vacunas como también la parte de agudeza visual y en este caso también la parte educativa estos compromisos tienen que ser muy refrendados por las instituciones pero también por los padres de familia que están bajo la custodia de los niños y jóvenes queremos de que este proyecto tenga una cobertura muy significativa a Río Sucio le representa unos 600 millones de pesos por cada pago entre comunidad indígena y población cisben esto reactiva la economía pero no queremos que se nos convierta en una política paternalista o asistencialista sino que genere el impacto y el desarrollo que estamos buscando los de sus años precisamente en ese tema en próximos días se van a hacer los pagos respectivos de dicho subsidio propiamente es lamentable que se presenten índices altos digamos de familias que no han cumplido con esos requisitos mínimos que deben precisamente acceder por ejemplo a temas como salud o educación para que los niños puedan reclamar dicho subsidio bueno al momento de firmar los compromisos con el departamento nacional para la prosperidad social DPS las entidades territoriales en este caso los alcaldes estamos obligados a garantizar la oferta institucional de salud y educación para el municipio de Rios Uso tenemos 10.500 estudiantes donde todas las áreas se vienen ofertando y asimismo en el sistema de seguridad social en salud como es el aseguramiento y la oferta hospitalaria y de atención en promoción y prevención es lamentable de que esta oferta se tiene en todo su porcentaje en un 100% pero encontramos de que muchas madres muchos padres no han cumplido estos compromisos por eso el programa de más familias en acción para el mes de junio cuando se entren los códigos y se establezcan los contratos las familias tienen que afirmar de que se comprometen a llevar a estos niños a esta oferta institucional y sobre todo garantizarle los derechos fundamentales que tienen como primera infancia juventud y adolescencia el pasado viernes se hizo entrega de un vehículo de búsqueda y rescate o de salvamento para el cuerpo de bomberos y del carro compactador para la empresa municipal de servicios de aseo EMSA esto se recibió de la mano del gobernador ilustre del departamento de Caldas doctor Guido Echeverry gracias a la cofinanciación directa entre la gobernación PDA y la administración municipal es el esfuerzo propio de los riosuzeños bueno Riosucio sabe el inmenso afecto que le tenemos a este pueblo yo tengo una profunda gratitud con Riosucio por el acompañamiento que hemos tenido no solamente ahora sino desde la campaña electoral yo tengo que recordar que Riosucio tuvo un comportamiento supremamente generoso conmigo en lo político y lo obvio era que respondiéramos hasta donde fuera posible con lo mejor de nuestro esfuerzo para que Riosucio tuviera algo de compensación a las dificultades que ha tenido durante tanto tiempo esto lo hemos logrado gracias a la compañía de la comunidad en muy buena parte a la colaboración del alcalde de Abel David que ha sido un socio excelente en todas estas gestiones que hemos emprendido ha sido un gran gestor y una persona dispuesta a estar con nosotros cuando le planteamos soluciones a la comunidad de Riosucio desde la campaña no se hizo ningún tipo de promesas creo que se ha cumplido digamos en respuesta digamos ese apoyo que usted manifiesta al municipio de Riosucio caso que vemos el día de hoy precisamente si señor yo creo que ella ha hecho un trabajo interesante en vías nos parece que un legado bien importante más que a Riosucio a las generaciones futuras es el centro de atención infantil del cual ahora el señor alcalde que hace una obra muy bonita que va a atender a nuestros niños ha habido también importantes gestiones en materia de seguridad en materia pues de aseo en materia de bomberos y se nos queda mucho por hacer pero yo creo que con este excelente alcalde que tiene Riosucio con el acompañamiento de esta formidable comunidad este pueblo seguirá acariciando el progreso hacia adelante no es más nuestro reconocimiento público por el apoyo inmenso que le ha brindado no solamente a esta administración sino de manera general a cada uno de los alcaldes también del departamento de caldas la ventamos esta decisión pero quien pierde directamente el departamento como bien se ha anunciado y no tanto en lo personal muchísimas gracias y vamos para adelante que es lo único que queda para hacer seguir trabajando por este departamento satisfechos se encuentran los habitantes de la comunidad de la maría aquí en el casco urbano del municipio de Riosucio al finalizar las obras que allí se adelantaron en gestión o mitigación del riesgo una satisfacción para la administración municipal del doctor Abel David Jaramillo la entrega de esta obra que ha sido muy traumática para los habitantes de la maría para los habitantes de Riosucio que por mucho tiempo tuvieron dificultades para desplazarse por la avenida fundadores que tuvieron problemas con tanta cantidad de agua que pasaba por este sector sin canalizar que tuvieron sus problemas en riesgo sus viviendas pero gracias a Dios y la colaboración de Corpo Caldas el municipio de Riosucio pudimos terminar esta obra mediante un convenio de gestión de riesgo entre el municipio y Corpo Caldas directamente esta obra ha requerido precisamente una intervención desde hace muchísimo tiempo detallemos un poco a los amables servidentes directamente que se ha hecho aquí en este espacio del municipio de Riosucio bueno luego de muchos problemas con con la canalización del agua proveniente del sector de Almacafé la quebrada Zipirra al fin logramos culminar la culminar la canalización de la quebrada y con los dineros como le decía anteriormente con los dineros de Corpo Caldas logramos terminar esta pavimentación que nos permite ya nuevamente dar al servicio toda la vía en poco tiempo daremos al servicio esta vía nuevamente para para que la gente de La María los habitantes de Riosucio puedan contar nuevamente con vías adecuadas la vía está lista lo que requiere digamos es un tiempo peritorio por decirlo de alguna manera para que pueda la estructura como tal digamos coger un poco más de firmeza si los pavimentos requieren de 28 días de fraguado para poder que adquieran su dureza correspondiente la mayor capacidad portante a los 28 días entonces hay que esperar que frague completamente el concreto para poder darlo al servicio podemos ver aquí un tipo de obra pues importante que ahora digamos es una exigencia y buena obra para directamente la población con discapacidad pueda acceder fácilmente por estos sectores si naturalmente ya los andenes y todo tenemos que hacerlo cumpliendo las normas para discapacitados eso hemos tratado de hacer aquí eso hemos hecho aquí y eso seguiremos haciendo en todas las obras que adelantemos en nuestro municipio por allá en el 2009 desde esa época veníamos sufriendo un problema de aguas lluvias que se represaban en la parte alta de la maría fue un trabajo muy arduo que se hizo en razón a que esas aguas inundaban la maría entonces hicieron muchas peticiones a Corpo Caldas a la administración municipal a Personería a Enpo Caldas con el fin de solucionar este problema que se planteaba y que amenazaba en muchos aspectos la maría ese ha sido un trayecto muy largo muy dispendioso con el fin de solucionar el problema y afortunadamente las autoridades correspondientes han tomado carta en el asunto primero hubo un convenio de la alcaldía municipal con Corpo Caldas y ese convenio en ese convenio se hizo la primera etapa de la obra y estuvo la obra un poco rezagada y a raíz de eso pues surgían los problemas de esas aguas que se venían e inundaban la maría posteriormente ya finalmente cuando empezó la obra ya la administración municipal la actual administración municipal tomó carta en el asunto realmente como es y en convenio con Corpo Caldas ya se terminó la obra y hoy vemos que felizmente la obra ha culminado en muy buena forma pues tenemos que antier el 19 hubo una tormenta tremenda y realmente la maría ya sufrió un poco ese problema que tenía o sea que el problema ya se solucionó se encuentran satisfechos precisamente al recibir esta obra que en muy pocos días estará abierta digamos al tránsito normal o al flujo de vehículos de todo el sector y de todo el municipio de Riosucio totalmente estamos realmente satisfechos de la obra y tenemos que darle los agradecimientos muy grandes a la administración municipal y a Corpo Caldas que nos dio esta obra tan buena realmente porque ya los problemas de la maría se han solucionado en mucha parte aquí aparte de las instituciones que usted ya menciona digamos que el aporte grande también lo tuvo que hacer la comunidad en paciencia tuvieron que directamente soportar diferentes traumatismos como ya presentábamos por esta obra que se requería desde hace mucho tiempo desde luego nosotros como junta pues no no hemos tenido que que trabajar arduamente haciendo múltiples peticiones tanto así que hicimos una tutela hicimos una acción popular y con base a esa trabajo que nosotros hicimos fue que nosotros fuimos oídos de la administración municipal y de Corpo Caldas y vemos como hoy por hoy esta obra ya se culminó y estamos gozando de ella precisamente el pasado el pasado lunes en la comunidad de tumbabarreto cumplimos una minga de amor por un escenario deportivo que se encontraba algo deteriorado y en una cierta situación de abandono allí estuvimos con nuestros secretarios si efectivamente jason estamos en este plan de recuperación de los escenarios deportivos hoy estamos aquí haciendo presencia en la comunidad de tumbabarreto tratando pues de recuperar este espacio que estaba tan abandonado tan olvidado y el propósito pues es de que empecemos a darle nuevamente esa reactivación deportiva que en otros tiempos tuvo y como sabemos pues esta es una cancha muy importante es una cancha muy buena de muy buenas dimensiones muy bien localizada y bueno el propósito es tratar de hacer un campeonato juvenil de fútbol acá e igualmente pues por qué no proyectar los juegos intercolegiados lo que se refiere a fútbol aquí en este escenario porque el propósito pues es de que esto vuelva a quedar en manos de la comunidad de que toda la gente se apropie de él y le demos el uso que se merece así se ha vinculado ENSA con muchos de sus obreros que están aquí hoy en esta jornada de aseo igualmente lo ha hecho la Secretaría de Desarrollo Social la Secretaría de Desarrollo Económico y bueno con la Secretaría de Deportes aquí estamos volviendo a reactivar estos escenarios que tanta falta le hacen a la comunidad ¿será permanente digamos este apoyo a las comunidades donde lo requieren allí mismo e inmediatamente se les da respuesta? Sí desde una vez iniciada la administración nosotros nos dimos a esa tarea de tratar de recuperar los escenarios que estaban abandonados hoy estamos aquí en Tumbabarreto mañana estaremos o próximamente estaremos en el Rotario también reactivando igualmente en el sector del jardín vamos a estar dándole la utilidad que se merece lo que la comunidad necesita y lo que el llamado tanto pues nos hacen y estamos atendiendo ese clamor de la comunidad y así poder volver a recuperar estos escenarios y darle la actividad deportiva que tanto solicitan y bueno que podamos tener muchas alternativas en el municipio de esparcimiento y recreación esta jornada se organizó con el apoyo de la alcaldía municipal la idea era organizar esta cancha y darle un espacio a la comunidad de diversión creo que pues el objetivo se está logrando creo que esperamos más acompañamiento de la comunidad pero por hoy las razones y motivos queremos que un día laboral un lunes que la mayoría de los comuneros están trabajando pero sin embargo se ve el rebrejado del acompañamiento de la comunidad pues la idea con el apoyo de la área de deporte de la alcaldía es realizar un campeonato un torneito un campeonato acá en esta cancha para recuperarla y los jóvenes que se que están consumiendo droga pues vean que es un espacio de sana diversión presentar alternativas directas para pues es como el acompañamiento para que los jóvenes no influyan en la drogadición sino en el deporte ¿cómo reciben ahora que se anuncian directamente un proyecto que viene caminando para la construcción de un parque infantil en este sector? pues la idea fue muy bien por la comunidad esperamos que la misma comunidad cuando este proyecto se realice sea que la apoyen y que la misma comunidad se trate de cuidar las cosas que nos están aportando la alcaldía porque esa comunidad es muy grande y en verdad no tenemos un sitio donde reclar los niños primer concurso de cuento y relato corto 2003 se organiza la Secretaría de Educación del municipio y la Administración del municipal es una convocatoria abierta para los niños y adolescentes del municipio desde la Secretaría de Educación estamos empezando una campaña de promoción a la lectura este año vamos a hacer la adquisición de textos literarios para los grados octavo, noveno, décimo y once son textos que produce y edita en la Universidad de Caldas son textos literarios que contienen poesía novela y cuento y los estos mismos textos los van a trabajar en las aulas de clase los docentes van a estar capacitados se les va a dar una capacitación desde la Universidad de Caldas para que ellos empiecen a trabajar estos textos en las mismas aulas asimismo la Corporación Rafael Pombo va a empezar un trabajo con las instituciones y las sedes que tienen primaria para empezar también todo el tema de la promoción de lectura este tema va muy ligado a este concurso que estamos proyectando sobre todo porque estamos muy interesados en que nuestros niños y nuestros jóvenes empiecen toda su proyección como amantes a la lectura como amantes a la escritura y por qué no pensar en tener más adelante unos muy buenos escritores en nuestro municipio si bien digamos esta convocatoria este concurso digamos que es muy abierto en temas hay uno como que laza todo de arriba a la cerca porque directamente digamos ese tema bueno denominamos este concurso de cuento y relato derriba la cerca precisamente porque nuestro municipio desde muchos años atrás tiene varias cercas específicamente en el tema de política en el tema social en el tema cultural y por eso pensamos que la mejor manera para que ellos empiecen a derribar estas cercas sea a través de la escritura y empiecen a escribir sobre todos estos imaginarios que desde muy pequeños ellos ya conocen en sus casas en sus familias y ahora en las instituciones educativas esas brechas digamos absurdas que existen si no es la mentalidad existen como usted lo presenta imaginariamente y que de cierta manera dividen a la población que bueno poder construir ese municipio hermano como lo proyectamos si efectivamente también una de las intenciones de este concurso y de la campaña de lectura que estamos promoviendo desde la secretaría es que los chicos empiecen a formarse y a tener conciencia de que somos un municipio somos un unidad y que así debemos ser y que así se debe proyectar porque no hacerlo desde las mismas aulas de clase desde todo lo que ellos hacen desde todas las actividades y bueno la mejor manera consideramos también desde la mesa de calidad con los rectores con los docentes es a través de la escritura bueno tenemos un afiche que ya en cada institución educativa tiene toda la información un folleto también acá en la misma secretaría de educación en varios puntos del municipio como son la biblioteca en la secretaría de cultura toda la información está contenida en este afiche y en este volante los chicos van a tener plazo de hacer la entrega de los cuentos y de los relatos hasta el día 12 de junio la premiación será en agosto la premiación pues consta de se va se va a premiar a los tres puestos en las dos categorías que son categoría infantil y categoría juvenil los tres primeros puestos se van a premiar el primer puesto se va a ganar una tablet el segundo puesto un bono de 200 mil pesos y el tercer puesto un bono de 100 mil pesos los jurados no se conocerán hasta el día de la premiación pero son personas reconocidas en el periodismo y en la literatura no solo regional sino nacional amables televidentes llegamos así al final de este espacio institucional por el rio sucio que queremos juntos y podemos recordamos estos canales que tenemos permanentes de comunicación contáctenos arroba riosucio guioncaldas punto com a través del email entonces ustedes nos pueden hacer llegar sus inquietudes sus quejas o reclamos también lo puede hacer de manera presencial allí en la ventanilla única de la administración municipal ubicada en el primer piso con la profesional diana barrera y a través de www.riosucio guioncaldas punto com podemos estar permanentemente en contacto y bien informados sobre el acontecer del municipio de riosucio y las gestiones que adelanta propiamente la administración municipal por el rio sucio que queremos juntos y podemos es el espacio institucional de esta su administración muchas gracias por estar con nosotros